Música Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Así en la tierra como en el cielo El pan danos hoy, nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas, así como nosotros Perdonamos Y no nos dejes caer en tentación Y no nos dejes caer en tentación Más líbranos del mal Amén Música 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 Música